Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. En el regreso de Zinedine Zidane al banco del Real Madrid, el equipo venció al Celta de Vigo por 2-0 con tantos de Isco y Gareth Bale. Alfredo Morelos se reportó con gol este fin de semana con el Rangers de Escocia en el empate de su equipo con el Karl Marnock. El delantero colombiano ya completa 29 goles en la presente temporada. El jugador de Independiente Santa Fe, Johan Arango, tuvo un fuerte accidente de tránsito cuando se dirigía a la sede del equipo cardenal en Tenjo. Arango fue visto disfrutando del concierto de Karol G y Anuel AA en las horas previas al accidente. Según el diario Marca de España, James Rodríguez desearía no seguir en el Bayern Múnich al finalizar la temporada. La eliminación en Champions League sería una de las razones del colombiano para marcharse. Se revelaron nuevas imágenes de la que sería la nueva camiseta de la selección Colombia. El colombiano Daniel Martínez de la Education First se llevó la etapa reina de la París Niza, mientras que Egan Bernal se convirtió en el nuevo líder y Nairo Quintana se montó al podio en la tercera casilla. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.